¿Cómo es tu nombre? Pablo Santillán Pablo, ¿a dónde iban a trabajar? A Salto, en la provincia de Buenos Aires ¿Iban a trabajar ustedes? Sí, íbamos a trabajar, sí ¿Muchos iban en el colectivo? 33 íbamos en el Martín 33 íbamos ¿Y qué pasó? ¿Saben qué pasó? Porque se pegaron un susto tremendo, ¿no? Yo venía dormido Cuando me despertó Lo había chocado El colectivo, el camión Pero, a eso nomás Y bueno, gracias a Dios No me pasó nada Porque justo donde En la parte de donde choca Ahí venía sentado yo Y aboya dos asientos Y a mi compañero lo aprieta Pero A mí no me ha podido apretar No me ha logrado apretar del todo ¿Cómo pudiste salir? Y salió Empujando un poco para adelante Y después he tratado de sacarlo A mi compañero que estaba apretado Con la pierna Pensaba que estaba quebrado Pero gracias a Dios No me ha visto quebrado Bueno, fue un momento difícil Porque hay que resolver ese momento ¿No estaban asustados? Sí, sí Estaban asustados ¿No sabían lo que había pasado en definitiva? No, no No sabíamos bien Qué es lo que había pasado Porque veníamos durmiendo Y después lograron salir Afuera del colectivo Sí, afuera del colectivo Había mucha gente herida Había, sí Muchos heridos Había Me empezaban a ayudar Los que estaban un poco mejor Me ayudaban a los que estaban golpeando ¿Y vos qué tenés? ¿Qué golpe tenés? Yo tengo un golpe en el pecho Y en la columna Y en el tobillo Tengo hinchado Pero estás bien Estoy bien, sí Gracias a Dios estoy bien Se han hecho las placas, todo Sí, sí Todas las placas No hay quebraduras Pero el golpe Es que no lo pueden mover mucho a las piernas Bueno, la sacaron barata, ¿no? Sí Sí, sí La sacamos barata ¿Qué iban a hacer a Salto? ¿Iban a trabajar? ¿En qué iban a trabajar? Si podemos saber Íbamos a trabajar en el maíz En la flor Sacar la flor La flor del maíz ¿Y hacen esto comúnmente ustedes? Sí El año pasado Este año también Y vamos para allá Bueno, me alegro que estés bien Y ojalá te recuperes pronto Con ganas de volver a casa, ¿no? Sí, sí Bueno Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Bueno, señor Martínez ¿Cómo fue su situación? ¿Dónde venías sentado usted? Yo venía una parte de atrás Venía sentado El último van en medio El colectivo de este lado Para el derecho El chofer venía ¿Y te diste cuenta Al momento del choque? No, no, no Yo me encuentro tirado en el suelo Cuando me toco las caras Me veo que tengo sangre Pero no, nada más Yo no sabía qué había pasado Después cuando me estaba bajando Ahí lo veo el camión Que estaba metido Para adentro del colectivo ¿Y cómo lograste bajar? ¿Por tus propios medios? No, no Me bajó el hombre Que nos estaba agarrando ahí Por adelante del colectivo Se los roto los parabrisas Y han puesto dos sillones ahí afuera Y bueno, de ahí nos agarró la mano Para poder alargarse Y algunos han salido por la ventana ¿Fue difícil? Porque no sabían qué había pasado Se encontraron Venían prácticamente durmiendo Sí, sí, durmiendo veníamos justo Venían apagando la tele ya para dormir Y veníamos viendo la tele Y bueno, ya llegó el momento Que tenía que apagar la tele El chofer Y ya no apagó Y bueno, se me quedaba a dormir Y ya Sí, sentí el golpe yo Pero después nada más Yo cuando me despertó Primero que me tocaba Es el cuerpo El cuerpo no tengo nada Tengo el último de este Nomás aquí Como es, nomás tengo ¿Tenés un corte? Sí, un corte Tres puntos me han hecho Bueno, viendo el impacto del camión La sacaron barata, ¿no? Sí, sí, no Todo barata por lo menos No hay quebrado, nada Estamos todos tranquilos Bueno, a volver a casa ahora, ¿no? Sí Cuando a veces volvemos Estamos con más ganas de trabajar Que volver temprano Y había que ir a ganar el mango, ¿no? Sí, no, sí Bueno, semejante lejos para Para volver ahora así seco Otra vez de vuelta Ya estamos encima de la fiesta Todos, están los chiquitos En Fernández ¿Son todos de Fernández ustedes? Sí, sí Los 33 de Fernández Bueno, mucha suerte Y ojalá te recuperes pronto Muchas gracias